1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú la matazora Poder esa tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela Como se no sea, la mi piel canela Vea, vea que es pura candela, mi silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por vela Vea, vea que es pura candela, mi silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese fruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por vela ¡Marcha! 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Y así ropa, flota en la droga Un lugar que se trúa, con ocho en pan en copa Y se pone la bota, la nota te brota Dale otra vez y yo no es solita, se azota Se bota toda, te fiesta como boba Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con mi combo que dice que va todo eso Lo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te esboque, ni no provoque, o te dejo caer el bloque Marchen 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo ¿Qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando mi combo Formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando la gasta formar alboroto 1, 2, 3, 5, marchando la gasta formar alboroto